La elección primaria se organiza tal como cualquier otro evento electoral en el país. Es por eso que el fin de semana se publicó una lista de personas convocadas como vocales de mesa. Y el plazo para presentar excusas vence mañana. El plazo vence mañana, miércoles, a las 12 de la noche, como todos los plazos. Y bueno, las excusas, para quien las quiera presentar, son el mismo tenor que para el previsito. No tener mayor de 60 años, estar embarazada y bueno, estar a más de 300 kilómetros del local de votación. Y eso son, vamos a decirlo más, las excusas generales que presenta la gente. También se puede argumentar razones médicas con el correspondiente certificado. Vocales de mesa que no puedan ejercer ese rol deben enviar sus excusas al correo electrónico o acudir a la dirección que ve en pantalla. Las excusas para el plebiscito yo creo que llegaron alrededor de las 400. Ahora en este momento para las primarias, en realidad las excusas no han sido muchas. Por correo llevaremos unas 80 y en forma presencial llevaremos unas 20, 25 excusas. Conviene revisar desde ya los datos electorales en la página en internet del servicio electoral para saber si fue llamado como vocal de mesa o si hubo algún cambio en su lugar para votar. Recuerde que en la primaria del 29 de noviembre pueden votar todos los ciudadanos, menos los que militen en partidos políticos ajenos al pacto que convoca a las urnas. Recuerde que en la primaria del 29 de noviembre pueden votar. Recuerde en la primaria del 29 de noviembre. Recuerde que en la primaria del 30 de noviembre se todas las señoras por Hollande ou Barriga, que los sellaban los fines de la proximidad y tattoopentados, sino también muchas. Recuerden que a las mujeres con lo que dulces es un buen motivo miden de nuestra posición. Recuerde que la primera vez que muchas gracias por observad que lo hicimos unas 24 horas radioa para sus cumpleas.